Hola, bienvenidos. Soy la doctora Norma Angélica Morales Peña. Yo soy médico cirujano, especialista en bioquímica clínica y en hematología diagnóstica, entre otros posgrados que tengo. Entonces, en este módulo de interpretación de pruebas de laboratorio, donde vamos a ir desde la fase pre-preanalítica hasta la decisión terapéutica, vamos a ver precisamente la fase pre-preanalítica, la fase preanalítica, la fase analítica, la fase postanalítica y la fase post-postanalítica. Dentro de ellas, diferentes subtemas, donde nos vamos a abocar en la primera parte sobre las motivaciones del médico para solicitar un estudio de laboratorio, qué es lo que ve en el paciente, cómo es esa mecánica que lo lleva a solicitar un estudio de laboratorio. Obviamente, ya en la fase preanalítica, muy conocida por todos ustedes, pues lo que se refiere a la preparación del paciente, la obtención de muestras y lo que debemos esperar, sobre todo en la variabilidad biológica, ya que son cosas que a veces no se toman en cuenta. En cuanto a la fase analítica, pues todo lo que ustedes conocen sobre el tener un método bien controlado, donde nos enfoquemos a la precisión y exactitud de nuestro método y establecer parámetros analíticos adecuados dentro de nuestro laboratorio. En la fase post-analítica, cómo se surgen los valores de referencia, cuál es la importancia de ellos, cuáles son también las posibilidades de una prueba cuando nos da un resultado, de acuerdo a su sensibilidad y a su especificidad, es decir, lo que vamos a traducir como eficiencia en el diagnóstico, los valores predictivos, positivos y negativos de las pruebas y también el conocer lo que es el valor de referencia del cambio y los valores críticos, que son sumamente importantes de acuerdo a la clínica del paciente. Por último, la fase post-post-analítica, que ya viene siendo la parte de interpretación propiamente dicha del médico, donde vamos a revisar algunos algoritmos de patologías muy comunes, digamos de las más comunes que vemos en el laboratorio y el papel que tiene también el trabajo que hacemos dentro de nuestra área de diagnóstico para poder darle un seguimiento al tratamiento que da el médico al paciente, es decir, el seguimiento para el alcance de las metas terapéuticas o el seguimiento para establecer un pronóstico y la evolución de la enfermedad. Y por último, algunas pruebas de ese seguimiento en patologías también de las más comunes, ya que posteriormente en otros módulos vamos a ver por algunos órganos o sistemas, ya específicamente el proceso fisiopatológico, los estudios de laboratorio y cómo se interesa.